Ya tenemos definido el panorama electoral, el PLD con Abel Martínez, la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández y desde luego el PRM con el presidente Luis Abinader, entendemos que nadie será capaz de hacer una oposición tan fuerte en ese partido que comprometa el proyecto de la reelección, que por cierto ya se activó en las distintas provincias con actividades semanales en las cuales se les va a pedir al presidente que acepte la reelección. El punto es, señores, que han comenzado las conjeturas en torno a un supuesto frente de Danilo Medina y Abel Martínez contra Luis Abinader. Esa es una. Otro frente es Abel Martínez y Leonel Fernández contra Luis Abinader. Y así los distintos analistas, comentaristas han comenzado a construir los escenarios de alianzas posibles de cara al año 2024. Sin embargo, a men de que todo luce predecible, oigan esto, oigan bien, a men de que todo luce predecible, hay un factor que se ha introducido. A mí en particular no me queda claro. Yo no puedo decir que esto viene de Leonel Fernández en particular. Pero sí comprendo perfectamente la lógica de poder que opera detrás de una propuesta que es insólita e inesperada y que viene desde los litorales de la fuerza del pueblo. ¿Y a qué me refiero? A lo siguiente. Bueno, Abelito, no tenemos problemas en apoyarte. Si tú quedas en segundo, puedes contar con nosotros. Pero si nosotros quedamos en segundo lugar, podemos contar contigo. Esa alianza va a como de lugar. Hasta ahí todo claro, hasta ahí nada sorpresivo. Lo que es inesperado es lo que usted va a escuchar justo ahora. Y es lo siguiente. Pero Abelito, te ponemos, hay una condición para que eso se dé. Queremos que esa alianza sea exclusiva. No queremos que tú comprometas a la estructura de Danilo Medina en este proceso. Eso es lo inesperado. Yo no sé en su por interno cuál es el cálculo que está haciendo Abel Martínez de cara a la figura de Danilo Medina. Pero ayer coincidí con dos personas muy cercanas, muy cercanas a Abel Martínez que despachan con él. Y yo les dije, miren, yo no sé cuál será el rol de Danilo Medina en todo esto. Yo no sé si Danilo Medina está dispuesto a sacrificar su liderazgo en el PLD para apoyar a Abel Martínez. Porque inmediatamente Abel llegue a ser candidato, o más bien si llega a ser presidente. Si eso ocurre, pues ya indefectiblemente el líder de ese partido será Abel. Y yo no estoy seguro, les dije, no estoy seguro de que Danilo Medina esté dispuesto a hacer ese sacrificio. Y saben ustedes que me dijeron ellos. Ese es el dilema, Neodis. No lo sabemos. Dos personas muy cercanas a Abel Martínez. En un, eso fue, yo no sé si cometo una indiscreción diciendo dónde coincidí con ellos, pero amén. Porque fue algo al azar, contingente. Y pude ver entonces que mi apreciación no estaba, o no era errada, no era desacertada. Eso me da a entender a mí, que el mismo Abel Martínez tiene esa incertidumbre. Y que él la ha exteriorizado a su entorno más cercano. Señores, un hombre joven. Ustedes se imaginan que Abel Martínez llega a ser presidente. Joven, un discurso que digamos atractivo. ¿Ustedes creen que Danilo Medina podrá resistir eso? Claro que no, señores. Entonces, esta propuesta que le ha hecho la fuerza del pueblo a Abel Martínez, que le está exigiendo que esa alianza va y que cuente con ella, sólo si, y si, él no se compromete con la estructura de Danilo Medina. Eso da varias cosas a pensar. Porque, en efecto, a Abel Martínez no le caería nada mal contar con el apoyo de Danilo Medina. Pero hay que ver qué es lo que finalmente hará Danilo. Cosas que no sabemos. ¿Está dispuesto Danilo a ceder y a promover a un nuevo líder? ¿Y si así lo está, a cambio de qué? Esas preguntas, de momento, no tienen respuestas. ¿Pero por qué en la fuerza del pueblo le piden a Abel Martínez que esa alianza se daría sólo sobre la base de que él no se comprometa con Danilo Medina? Muy simple, señores. Elemental, como dicen por ahí, mi querido Watson. Señores, es un asunto de cuotas. Si el asunto se da entre el danilato, digamos, el abelismo y la fuerza del pueblo, entonces el presidente, en caso de que llegue a hacerlo, tiene que repartir. Pero como está fragmentado, a cada una de las partes le tocará menos. La razón por la cual la fuerza del pueblo exige eso es porque lo que está visualizando es una repartición de cuotas en el botín del Estado a gran escala. No quieren compartir con el danilato que presumen o esperan ellos que vaya con un sentido, si se quiere, digamos, de vorágine a esa repartición. ¿Por qué yo pudiera pensar que Leonel está detrás de esto, aunque no puedo garantizarlo, no puedo decir que es un asunto que nace de la cabeza de Leonel? Pero, no puedo decirlo, sería irresponsable de mi parte. Pero, sí puedo decir que Leonel sabe perfectamente en qué se sustenta el liderazgo político en la época moderna o postmoderna, como le dicen ahora. Sabe qué se sustenta en la esperanza de cuotas. Leonel Fernández no hace nada firmando un acuerdo si a su masa de seguidores o, digamos, más cercanos no les vende una esperanza de una cuota. Yo voy a apoyar a Abel. Pero, aunque él no lo diga explícitamente, tiene que quedar por sentado que ese apoyo Abel Martínez garantiza para su partido cuotas. Y son esas, o es más bien esa garantía de cuotas, lo que hace que el liderazgo de Leonel Fernández tenga vigencia e influencia en su propio partido. Suena grosero, pero esa es la realidad de la política dominicana. Eso a mí nadie tiene que contármelo, porque yo he visto con estos ojos al mismo Danilo Medina. Él no se acuerda de eso ya, porque él es así. Yo he visto al mismo Danilo Medina tratando a las personas como si fueran mercancías. Eso a mí nadie me lo contó. Yo he visto al mismo Danilo Medina poniéndole precio a las cabezas como si fueran artilugios que usted va a buscar a una tienda. ¿Cuánto cuesta este? Tanto, 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 tanto. Y quizás Leonel no sea tan explícito. Quizás, no sé, porque no lo he visto. Pero con toda seguridad que también maneja ese código. Entonces, Leonel sabe que la gente que está en su entorno, aunque lo adoren y le digan el maestro, el profesor, pero él sabe que esa gente lo ve a él como una puerta para caer en un lugar X en el Estado. Y ellos saben perfectamente que si le dan cabida al Danilato, oigan bien, al Danilato, esas cuotas son menores. Me parece evidente que ellos lo que están visualizando es que de aquí a dos años Danilo Medina seguirá un proceso de desgaste. Ese es el cálculo de ellos. Pero ojo, no sabemos si será así. Esa es la razón de peso por la cual ellos le están exigiendo a Abel Martínez que la alianza es exclusiva y que desde ahora haga su proyecto solo y que no comprometa a los remanentes del Danilato. Vamos a ver en qué va a culminar eso. Porque todavía existe la posibilidad de que ocurra algo que Leonel no se está esperando. Pero de eso yo voy a hablar en un próximo capítulo. Mientras tanto, sepan ustedes que desde los litorales de la fuerza del pueblo le han hecho esa propuesta a Abel Martínez. Vamos a darle manito, pero olvídate de Danilito. señores, si te vas en coro al interior del país, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque te van a poner en contacto con las mejores opciones, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de variedad. Arma tu coro, tu coro con ViajaTools porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. También si tienes una boda o un cumpleaños, puedes llamar a ViajaTools que ellos arman todo por ti y para ti, porque son eso, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado, pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC tiene ahora un 30% de descuento en los medicamentos de hipertensión y diabetes, amén del ya habitual 20 de descuento en los demás medicamentos. Por eso y más puedes contar con Farmacia Medicar GBC abierta del lunes a domingo y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, estamos en Patreon. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano y hacer tu aporte desde un dólar para que este proyecto continúe en pie. Gracias a toda la gente que comparte, da like o dislike, comenta en nuestros contenidos. Trabajamos por ti y para ti y acá puedes hacer, digamos, dar la milla extra como se dice para que esto siga creciendo en nuestro Patreon. Resorte Media tiene los espacios fílmicos que tú necesitas o requieres a la hora de hacer tu podcast o cualquier tipo de grabación audiovisual. En el 829-741-3061 nos ponemos en contacto para hacer que tu esfuerzo creativo quede plasmado al más alto nivel con nosotros. Resorte Media. Clasificados de impolíticamente correcto, en el 829-741-3061 nos puedes enviar tu artículo, casa, apartamento, en venta o alquiler, carros también, ¿no? Y los exponemos por acá para que toda nuestra audiencia sepa que eso está disponible. conoce a tu oferta y caramba, así de simple puedas despaquear eso que quieres convertir en efectivo. 829-741-3061. Por WhatsApp nos ponemos de acuerdo para que tu publicidad salga sin un peso de pauta, por así decirlo. Básicamente una simple comisión de venta. La gente se está quejando del tema de mantequilla. Se ha dado, digamos, desinformación con este asunto. Hay un reporte de un accidente. Ya usted habrá escuchado que vieron sus vidas comprometidas un colaborador de él y también su madrastra. Ahora, amén de eso que es lamentable, se está hablando de que las autoridades deben intervenir, etcétera. Yo quiero que usted sepa que eso todavía pudiera correr a más y empeorar. Él estuvo aquí el fin de semana de la manera en que él se manejó conmigo. Lo vi calmado. En verdad, no pudiera yo, en función a su lenguaje corporal, determinar que él estaba preocupado y de que algo malo se estaba gestando. Él nos dijo que iba básicamente, en esta producción, él nos dijo que iba a pagar el dinero. O sea, el dinero sin ganancia. Él nos dijo que estaba devolviendo el dinero como tal, sin ganancia. O sea, y que la gente no puede, o que nadie podía acusarlo a él de estafa, etcétera. Yo no sé cómo, o sea, una persona que tiene la expectativa de ganar cinco mil pesos más de lo que invirtió, no sé hasta qué punto que tú le digas, toma tu capital. Esa persona tiene derecho no solo a enojarse, sino a reclamar. Tiene derecho a reclamar a esa persona. Producción. Tiene derecho. En esta circunstancia no debería quejarse. No debería quejarse. En esta circunstancia que está el 3.14 en la empresa, ahí él no debería quejarse. No debería quejarse. Debería acoger su capital. Se puede individerar. Ok, entonces, pero ya también, por lo menos en redes sociales, aparecen personas diciendo que no se les ha devuelto su capital. Miren, para mí es, digamos, hay un hecho cosas que cuestionar aquí porque yo le diré algo. Incluso siendo legal o incluso cumpliéndose lo que prometía Mantequilla, mi crítica sigue en pie. Yo no quiero saber del dinero fácil. Yo quiero trabajar mi dinero y quiero que los 100 pesos que me entren a mi bolsillo. Yo saber que esos 100 pesos yo me lo gané. Entonces, la crítica mía no va hacia Mantequilla. Va hacia gran parte de la sociedad y esa fascinación por ganar el dinero fácil. Yo he dicho aquí, jugar a la lotería no es dinero fácil porque tú tienes una inversión de tiempo, una inversión de oportunidades, una inversión emocional. Un día te lo vas a sacar. Un día. Pero tienes ya muchas horas invertidas. Dinero fácil es básicamente lo que prometía Mantequilla. Yo no estoy a favor de eso. Lamento que este asunto se vaya a más. Sabiendo yo que cuando las cosas se complican, siempre pueden complicarse aún más. Nunca, nunca hay fondo para ese proceso gradual de que las cosas empeoren. Lo que hay es un abismo. Así de simple, un abismo en donde las cosas, si usted no las detiene, van a empeorar. Mantequilla me dijo a mí, fuera del aire, en la entrevista que le hice, que cuando la DGI fue allá, oigan esto, la DGI lo que le dijo fue, mira, de la ganancia que tú le estás dando a la gente, tú tienes que retenerle un 10% y reportarlo a nosotros. Me dice Mantequilla que eso le dijo a la DGI. Y con esto, la misma DGI entonces le estaba dando un espaldarazo al negocio de Mantequilla. Yo estoy citando lo que me dijo él y haciendo reflexiones al vuelo sobre esto. Lamento, en verdad, este tema que se está reportando. reportando de pérdidas de vidas en todo este conflicto. Vi ahí a un familiar de él diciendo que se trató de un robo, que intentaron robarle. Bueno, ya se imaginarán ustedes por dónde va todo esto. Yo no sé, están diciendo que él debe entregarse. ¿Usted qué opina? Déjeme su comentario. ¿Cuál debe ser la decisión que tome Mantequilla justo ahora para que esto tenga un final lo menos estrepitoso posible?